Mis amigos y nosotros continuando con más del desarrollo de nuestro programa que está súper interesante. Llegamos a la sala de las estrellas y tenemos un invitado que viene, ya usted sabe. Pero antes quiero recordarle que en IDI tenemos tremendas propuestas para usted prepararse con nuestros programas, nuestros cursos en los Estados Unidos. Estudiar es progresar, IDI llama en este momento a los teléfonos en pantalla. Hemos llegado ya al momento donde vamos a hablar con este ícono de la música urbana. Así es, nos complace en la salita de las estrellas un personaje, vamos a decir que sí, que es un personaje revolucionario de las redes sociales. Él es DJ Topo. ¿Cómo estás DJ Topo? Me lo quento en Waristiki. Me gusta ese flow así. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que significa la palabra Waristiki? Tú la usas como tú quieres, ahí me conviene. Me gusta ese Waristiki. ¿Te gusta ese Waristiki? Un Waristiki. Durísima. ¿Qué te llama la atención en Marlene? Ay, señor. Es que yo la vi. Y aquí no hay mamá Juana, Topo. Aquí no hay mamá Juana. ¿Cómo puede ser chica y Topo? No necesito patillas, oye. Y María, y Juana, ¿cómo se llama la mamá Juana tuya? Mario y Juana. Son dos que yo tengo allá. Ah, tienes la mamá Juana. Durísima. Sí. Qué bien, Topo, ¿a qué se debe esta revolución que ha creado en lo que es las redes sociales? DJ Topo tiene ya bastante tiempo lo que es trabajando en lo que es el género urbano. Pero últimamente tú has tenido como un apogeo y como un auge. ¿A qué se debe esto? Somos Topo Point, Instagram, y es una realidad. O sea, vienen mucha gente de redes sociales, explotan, se van. Pero nosotros tenemos una agrupación donde después que dan las once, la gente espera las cinco preguntas de DJ Topo, que es algo que es muy difícil que pase de moda, porque se refiere a lo que pase actual con el movimiento. O sea, no es... Y nosotros le hacemos las cinco preguntas al artista famoso, a figura. Tuvimos la DJ Chama por allá. Sí, sí, sí. A Lourdes la tuviste también aquí en el programa. También a Lourdes TV. Wow, Lourdes. Ahí, mira lo que hizo Chama. Ahí Chama. Me di cuenta con la Chama, que yo tengo la boca grande. ¡Ay, Dios mío! ¡Escalamente! ¡Atertape y me traje! ¡Mira! Topo, y esta firma de Mozart La Para, que ha causado mucho de que hablar. Y también vimos el lápiz con la misma gorra de Rogue Nation. Tú sabes que el movimiento urbano, hay artista que... Hay un costrero por ahí, que hay personas que te firmen y lo publican. Sí. Voy a firmar con fulano. Bueno, Mozart La Para hace... Fue como el 25, fue. Sí, como el 25. Me dijo, DJ, se va a dar la vuelta. No publica nada, me mandó todos los contratos en fotos. Tengo ahí en mi WhatsApp. Me dijo, no digan a nadie. Estoy amarrando con la gente fuerte. Ayer no te vieron la foto que salió. Junto a Romeo Santos. Y el hombre fuerte, ¿tú entiendes? Entonces, una realidad. Mozart La Para tiene un manejo muy bueno, muy duro. Y el papá del rap. El papá del rap es una de las leyendas del rap dominicano. Él pertenece a la empresa por otra vía, ¿tú entiendes? Pero Mozart La Para... Realmente está conectado a la empresa. Está conectado. Pero Mozart La Para tiene su alter nacimiento ya, como digo. El papá del rap está ahí, pero no tiene alter nacimiento. ¿Tú entiendes todavía? Mozart La Para la tiene. No está declarado todavía. No está declarado, anda por ahí, pero está bien. Hablando un poquito de lo que es DJ Topo, cuéntanos, DJ Topo, ¿te has encontrado alguna vez en algún problema, inconveniente, qué sé yo, con algún artista? ¿Por qué? ¿Tú eres medio fresquito? Siempre han visto encontronazos, pero los artistas saben, porque no es lo mismo. Vuelvo y te reitero. Hay gente que hacen comentarios urbanos, pero no son del movimiento. El artista se quilla. Porque le dice, un aridio me ataca, pero aridio no aporta nada a mi carrera. DJ Topo dice algo malo de mí, pero DJ Topo, aunque sea, me dio la primera televisión, me puede ayudar a poner un post gratis. O sea, es del movimiento. Colabora con él. La gente también dice, no también DJ Topo de nosotros, pero cuando una gente que no es del movimiento, no aporta nada a este movimiento y quiere buscar brillo con el movimiento, los artistas se quilla y fácilmente le dan su tabaná. Topo Point, recientemente estuviste también, hablando de problemas, que Marlete hacía esa pregunta, un encontronazo con un presentador de televisión. ¿Qué pasó ahí? Tú dices el caso del Jevitrae de Ale Macías. ¿Qué? Ese es mi amigo. Claro. Nosotros ya dejamos todo eso así. Hubo una persona que eso nos acercó, me escribió, nos dijo casi, déjese eso así por mí, porque la persona es muy buena conmigo, este y lo otro. Y yo dejé eso así. Pero yo soy de la gente que cuando digo una cosa, la retengo, sobre lo que yo dije de Ale Macías, en cualquier jugado, donde sea, yo lo voy a decir. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Un sueño, porque yo hice. Tú te soñaste, fue yo lo vi, como la noche en la mañana. Él habla el sueño, él habla el sueño. Un sueño, porque los sueños a veces no son realidad, pero a veces sí. Las revelaciones son muy delicadas. Roguémosle Dios que tú no te sueñes nunca conmigo. Es una pesadilla, es una pesadilla. Un sueño durísimo. Entonces, el amigo Alex. Me hizo una llamada y nosotros desde nuestro inicio, no le cogemos terror psicológico a nadie. Me habló de un grupo que yo respeto, Telemícron, pero que yo no dependo de ese canal, ni dependo de ellos. Yo me mantengo, yo hociando. Eso lo dije así mismo. Quiso como meterme en terror psicológico. Eso fue un error político de él. Entonces, mi grupo, los topopoints, lo tienen en zozobra vía DM. Es duro. Cuando tú no estás acostumbrado a amenazarte. Y que 10 tigres diciéndote lo mismo, te vamos a tomar el golpe, te vamos a tomar el golpe. Entonces, el tigre, según la persona que nos dijo que lo ayudemos, que déjeme eso así, le pidió que también eso sobra, porque no es fácil. Porque hay muchos pájaros en la televisión que son unos cobardes, unos pendejos, que tú los ves y que, ¡ay, qué furganos! ¿Qué te lo otro? Los urbanos son locos. ¿Tú sabes que los urbanos son locos? Los artistos urbanos se les importa a tú una galleta adelante quien sea. ¡Ay, Dios mío! No, qué bonito. Callejero. ¿Qué casos que ya han sucedido? Y tú sabías que si un artisto urbano le dé una galleta a una persona, si su fama está en un 50, le suba un 100. Que ellos hasta lo pueden usar eso a su propio provecho. Entonces, hay gente de los medios de comunicación que se ponen a opinar sobre artistos urbanos que no conocen esas ramas ni las manejan, y los artistas se quillan, porque fulano que hablando de quién es, ¡pá!, galleteado. ¿Tú entiendes? Entonces, el señor Alema decía nada, yo deje todo eso así, pero estamos dispuestos cuando él quiera, a la hora que él quiera, nosotros lo enfrentamos. Y lo que nosotros decimos, vuelvo y lo reiteramos, el mampío es lo más grande que tiene el telemicro de él. Ay, no, tranquilo, tranquilo. A mí me encantaría que ustedes, me encantaría que ustedes llevaran la fiesta en paz. Pues yo tenía los bailarinas, que ahí habían artistas que se me tiraban, y les decía, hablan con ella, y a veces yo me buscaba hasta mil por ciento, ¿y qué es eso? Aún entonces tú eres mampiolo también. Pero que eso, nena. Acaba de decir, dije todo porque mampiolea. Yo te me tiré los otros días a ti, y te dije sobre una persona que trabaja aquí, que tú me dijiste, voy a hablar con ella. Ella está por ahí. Y eso es algo, eso es algo malo. Mira, Dayan. Lo que pasa es que la gente, cuando están en medios de comunicaciones, que están en programas pegados, tú lo dices que es muy cotizado. Dices que tú lo ves que son, y son lo más sinvergüenza que hay. Bueno, a mí me gustaría de verdad que el hermano Alex Macías y DJ Topo hagan las pases, porque de verdad que son dos personas. Yo no tengo problema con él. Sí, me gustaría ver ya la unión de ustedes y una foto por lo menos dándose la mano, de verdad que sí. ¿No te gustaría más? Sí, 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 me gustaría. Y si tenemos que hacerlo, este programa lo hacemos también. Sí, sí. A ver, la nota de voz. Oye. Mi amor, escúchame. Está bien papi, tranquilo. Papi, ¿entiendes? Ya. Me gustaría escuchar esa nota de voz también. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Claro. Bueno, señores, gracias DJ Topo por haber venido. Dime Harry. Ay, Dios mío. Te tiro ahorita. ¿Qué quiere Harry conmigo? ¿Dónde los de estos pájaros que tienen conmigo? Bueno, Topo Boy con nosotros, Marlene. Bueno, señores, nosotros hemos quedado un poco sorprendidos con la presencia de nuestro querido DJ Topo y esperemos que pronto se hagan la paz en nuestro querido Alex Macías y DJ Topo, de verdad que sí. Sí. Ay, Amara. Continuamos con más del programa, usted no se mueva. Vamos, 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 vamos.